La verdad es que sí, somos hermanastros, ¿no? Legalmente es el término correcto, es el término perfecto. Y algo bello y algo muy positivo es ese abrazo que te diste con Julián, estuvo maravilloso. Sí, pero finalmente, digo, esa cercanía de un abrazo siempre dice mucho, ¿no? Y habla de sus buen corazón, de ambos. Bueno, sí, cambiamos el tema. Cuando alguien te quiere, se nota. Y cuando alguien no te quiere, se nota más. Entonces, yo a él lo quiero. Creo que él lo sabe que yo lo quiero. Yo he tratado de acercarme a él muchísimas veces. La verdad, no se puede. Yo había puesto un mensaje a mi papá en el que ponía que le daba gracias por el amor que me había dado a todos mis hermanos. Y los etiqueté a todos, incluido José Manuel. Y después veo una nota donde él nos dice hermanastros. Gracias, gracias por todas las muestras de cariño a mi hermano, a Julián. No, no, no soy la persona para ser el primero en hablar. Le di las gracias por haberme dado un hermano tan bello, tan lleno de luz y tan, tan, de tanto corazón. Desde anoche me vuelve a sonreír la muerte y me deja claro que, que siempre que pasa algo como esto, un pedacito de mi alma muere.